Mucha celebración y todo, pero la otra cara de la moneda también es muy importante. El panorama de San Andrés es crítico al visitar lo que devastaba con la realidad. Hoy Colombia hace historia tras conocerse que la Corte Internacional falló a favor ante la pretensión de Nicaragua sobre el pleito en zona marítima. Pero ojalá esto sirva realmente para que les presten más atención a los isleños, allá la condición de pobreza es extrema. Llevan cuatro meses con una fuerte crisis turística tras la quiebra de las aerolíneas ultra y viva. Aunque en el ámbito nacional los reportes dan muestras de recuperación, la isla sigue en crisis, antes operaban 34 vuelos diarios, ahora está entre 8 y 14. El impacto es la mitad de los pasajeros reportando pérdidas superiores a los mil millones de pesos en este lapso. El aumento en el precio de los combustibles ha hecho que muchas aerolíneas desistan de este destino o en su defecto recorten sus frecuencias en vuelo. El sistema de salud es una porquería, con un alto nivel de deterioro infraestructural, ineficiencias administrativas que han ido acumulando a lo largo de los años y que afectan gravemente el derecho fundamental a la salud. Es increíble que a pesar de estar rodeados de agua, no todas las zonas de la isla tienen acceso al agua potable. Hay graves problemas de alcantarillado ocasionando inundaciones, hay sobrepoblación, la corrupción es un cáncer allá desde Pablo Escobar, los escándalos de los gobernadores no paran y San Andrés es catalogada como el centro de operación transnacional del crimen de tráfico de inmigrantes con destino a Estados Unidos. Para completar, el archipiélago en los últimos años ha sido afectado por el huracán Iota, el cierre de la pandemia y muchas más circunstancias que han impactado el desarrollo de las islas y la calidad de vida de sus habitantes. Vienen también en aumento las denuncias sobre hechos como hurtos a los turistas y cobros exagerados. Está en juego la sostenibilidad de los ecosistemas y de los recursos naturales y del medio ambiente, los cuales a la vez dan soporte a las actividades turísticas, pero vemos que tampoco se cuidan mucha basura y esto no es solo en la isla, sino en todo el país. Si pertenece a Colombia, a ser coherentes hay que cuidar y proteger lo que es nuestro. Nosotros también somos parte de ese cambio que tanto exigimos. ¿Cuándo se enfocarán los esfuerzos en apoyo social y seguridad con el objetivo de continuar fortaleciendo el turismo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina? ¿Y las respuestas a todas estas problemáticas? ¿Qué opinas ahora? Déjame saber en los comentarios y ayúdame a compartir este video.